Hola amiguitos espero que la estén pasando bien, antes de empezar espero que no se hayan olvidado de mi canal. Aunque no los culparía si lo hicieran por tanta espera, pero para intentar disculpar mi ausencia, sacaré otras dos creepypastas los próximos días. También decirles que estaré sacando vídeos diferentes con lo cual intento que no se muera mi canal y también esperaría que los apoyasen al igual que lo hacen con las creepypastas. Ya que estos vídeos diferentes me ayudarán a continuar subiendo vídeos. También decirles a las personas nuevas que esta no es una creepypasta normal y corriente y que si no entienden nada, dejaré capítulos anteriores en la descripción. Ahora si espero que se pongan cómodos y se traigan sus snacks y bebidas para poder comenzar este vídeo. También si tienen audífonos favor de utilizarlos y apagar todas las luces de su cuarto. Los comentarios ganadores para cambiar la historia fueron los siguientes. Estamos corriendo sin rumbo, ya hace más de 5 minutos que no logro ver a aquella criatura a la que le robamos los ojos. No sé dónde estamos, todo parece oscuridad. El olor del ambiente es un olor a muerte o más bien a quemado, algún tipo de fusión entre animales en putrefacción y cenizas. No sé por dónde piso es una oscuridad tan intensa que no alcanzo a ver ni mis pies, solo sé que estoy cerca de Adela porque la llevo de la mano. Pero realmente podría estarle tomándole la mano a cualquier otra criatura. Una pequeña estela de luz brilla en una parte de todo aquel abismo. Pareciera como si estuviéramos en una especie de castillo o fortificación. El jodido lugar parece un laberinto, corremos a toda prisa intentando salir de aquel lugar ya que no queremos encontrarnos con la criatura que nos seguía y nos reclame sus ojos que hemos robado. Mientras más nos adentramos, pareciera que el lugar tienen un tipo de antorchas, que nos permiten ver mejor. Aún así estamos perdidos, no sé en dónde jodidos estoy. Seguimos corriendo el lugar pareciera tener puertas que no llevan a ningún lado. Solo cuartos vacíos. Tal vez no es buena idea estar haciendo esto, no sabemos que podemos encontrarnos. Llegamos a una parte donde ya puedo ver de cuerpo entero a Adela. Pero que cojones. Mierda miro fijamente a Adela y me siento como el peor ser humano de la historia. Le he destruido a Adela la mitad de su vida. De hecho me da miedo el saber a quien le pertenece ahora. Aunque yo sé que estoy igual. Daría todo porque yo solo fuera el afectado. Viéndola más y más, me quedo estúpidamente babeando. Ella es realmente suculenta. Aún y este con un aspecto diferente. Mierda soy una mala persona. Solo pienso en su cuerpo, a veces me siento más animal que ser humano. Pero lo diría una y otra vez. Es la chica más suculenta, que saca la poca razón que me queda, convirtiéndola en deseo. Maldición. ¿Tengo que reaccionar? ¿Dónde carajos estamos? Se suponía que solo habíamos venido por los ojos de aquel monstruo. Porque mi muñeca maldita no nos saca de este maldito lugar. ¿O es que acaso no hay forma y nos ha tendido una trampa, para que muéramos y toda nuestra alma ya sea de ella? ¿Acaso no dice nada en el pergamino, de cómo salir? En esos instantes, solo me queda abrazarla ya que no sé qué decirle. No le puedo prometer que saldremos, si ni siquiera yo sé dónde estamos. Mientras estamos parados en aquel lugar prácticamente en penumbras, una especie de cabra camina a lo lejos. Es algo realmente extraño. ¿A dónde jodidos nos manda la muñeca de Adela? Esto no puede ser humano. Nada de esto es real. Aquella criatura con ojos rojos, se acerca lentamente hacia nosotros. Simplemente nos abrazamos. Y esperamos que nos maten o nos coman. Creo que nuestro momento ha llegado a la Verge. Aquella criatura se hiergue en dos patas, como si fuera humano y con voz extraña, nos dice... Hola pequeñas criaturas, ¿buscan un buen lugar donde descansar o solo están de paso en la casa del rey? Un escalofrío recorre mi cuerpo. Al ver a esa criatura animal o humano dirigirse hacia mí. Pero sabiendo que tengo que sacar Adela del putrefacto lugar donde la he metido. Le contesto a aquella cabra humana con voz temblorosa. Solo estamos de paso, buscamos regresar a nuestro mundo. ¿Aquella bizarra criatura solo sonríe? Yo los puedo llevar con mi rey para que los guíe de vuelta a su casa, o en su caso les dé alojamiento. Y sean nuestros invitados por unos cuantos siglos. Quise decir años, o días. A mi rey le gusta apostar y jugar. Así que si buscan salir de este lugar podrían jugar con el algo sin importancia. Cosas como años de vida o hacer trueque con sus almas partida. Es una sensación que me cagaría de miedo y pondría en posición fetal, si no es que tengo una responsabilidad con Adela. Sea como sea ella saldrá de acá. Así tenga que dejar mi alma. Seguimos a aquella criatura bizarra, aunque cada vez que doy un paso. Siento que es la peor puta idea, estar siguiendo a este ser. Pero no me queda de otra. Si no lo intento estaré vagando en este lugar eternamente. A Chilaquiles y Adela les debo mi vida. Llegamos a un lugar realmente extraño. Es un lugar donde sigue reinando la oscuridad. Pero pareciera algún tipo de sala principal de un palacio. Es una puta locura. Nada en este sitio tiene sentido. Pareciera que hay lámparas alumbrando la sala. Y una alfombra roja directa hacia el altar. El suelo a mi alrededor desaparece. Y en un abrir y cerrar de ojos Adela ya no está conmigo. Esto no puede estar pasando. Que puta mierda. ¿Dónde está ella? Mientras busco en todos lados desesperado. La logro ver a la distancia. Está sentada y encadenada de la cintura en lo que parece ser los saposentos del rey. Intento acercarme. No puedo. No puedo. Algo me mantiene estático. Como si alguien me estuviera deteniendo. Como si un ser invisible me estuviera abrazando fuertemente. ¿Qué cojones pasa? Una voz más ronca y grave empieza a hablar. Así que planeas salir de mi reino. Nadie sale de acá. A menos que juegue conmigo. Y tú ya has aceptado ese reto al venir hasta mi trono. Una puta mierda. Yo no he aceptado nada. Yo soy el rey cabra y soy el amo de la mentira y los trucos. Cuando aceptaste seguir a mi cabra. Tú en realidad pactaste para jugar conmigo. Al no seguir tu camino. ¿Tú ahora perteneces a este reino? Jamás perteneceré a un rey cabra. Dime el reto que tienes para mí. Y suelta a Adela escoria del mal. Ja ja. Ja. Ella es parte del juego. Si tú ganas te devuelvo a tu chica sana y salva. Y son libres de irse. Y de hecho les diré cómo ir a donde quiera. Ni loco maldita cabra humana no apostaré contigo la vida de Adela. Jugaré el juego que quieras, pero sin ella de por medio. De hecho te mejoraré el trato si tú superas mi reto. Los dejaré ir a los dos y con sus almas de vuelta. Ya que veo han perdido la mitad de sus almas. E incluso te permitiré un DC para que puedas afrontar el rey. Pero si pierde tu alma completa me pertenecerá. Adela será libre sin embargo. Ahora si aceptas el reto. Mierda. Pero que ofertón. Es difícil de rechazar esta oferta. Por un lado Fiona quedará libre si lo acepto aunque muera en el reto. Pero por otro lado si no lo acepto jamás saldré de acá. ¿Está bien rey cabra acepto el reto que me pongas? Bien muy bien. Tengo unas mascotas. Unos mascotas que tienen deseos muy humanos. Unos pequeños adorables lechoncitos. De hecho son cuatro. Si logras vencerlos en batalla. Te aseguro que no te quedarás en este mundo por mucho tiempo. Te introducirás de nuevo al laberinto. Y ahí te esperarán mis súbditos. Mierda no sé lo que me voy a topar ahí dentro así que le pido mi deseo. Necesito que me traigas mi espada mágica me has prometido un deseo. Estoy que me cago de miedo ya que no solo me enfrentaré a uno sino a cuatro. El rey cabra hace aparecer la espada y enseguida entro en el laberinto. La puta mierda otra vez en este lugar. La espada está tirada en el suelo. La levanto e intento recorrer de nuevo el laberinto. Esta vez voy más despacio, no sé a qué mierdas me voy a enfrentar, solo sé que son cuatro criaturas. Empiezo a abrir puertas que hay en el laberinto. Pero cada vez empiezo a percibir un olor más fétido. Ese tipo de olor como de cuando estás en una granja o un tipo de establo. Camino y camino, más hacia el centro del lugar. Mientras más me acerco ruidos empiezan a sonar. Ruidos como si de un animal se tratara. Los ruidos vienen del siguiente cruce del laberinto. Me acerco casi sin respirar. Apretando fuertemente la espada mágica. Me asomo lentamente. Es una criatura asquerosa. No sé cómo describirla, tiene un aspecto como de cerdo pero un cuerpo tan humano. Y colmillos entre su hocico. Entra un frío en mi espalda, que me hace sentir tan desprotegido al saber que hay cuatro criaturas de esas rondando todo el lugar. Tal vez una de ellas me esté cazando desde atrás. Sin embargo mientras me aseguro que nadie me siga tomo mi espada. Aquella criatura está de espaldas como si estuviera durmiendo parado. Lentamente me acerco y entierro mi espada sin dudarlo. Le he atravesado hasta el casco de metal que le protegía y sale mi espada entre sus ojos. Cae aquella criatura y empiezo a correr de ese lugar, creo que no he hecho tanto ruido. Corro entre los pasillos alejándome de ese lugar, si una de esas criaturas ve lo que hice me espera una lenta muerte. Mientras me alejo, sigo abriendo más puertas, tal vez pueda encontrar algo con que defenderme. Abro la última puerta del corredor, y me encuentro a una de fecio monstruoso de aquel averno. Otro de los malditos cerdos, pero este tienen un aspecto diferente al otro, tienen más cuerpo de cerdo que de humano. Se encuentra durmiendo igualmente. Si no lo mato ahora, jamás tendré otra oportunidad mejor. Me acerco lentamente y le corto en dos con mi espada. Aquella criatura hace ruidos asquerosos y agudos que casi me dejan sordo. Un sonido de una auténtica criatura, que parece venir del mismísimo infierno. Salgo corriendo, y me escondo en el cuarto de enfrente. Tirado boca abajo espiando entre la rendija que deja la puerta con el suelo. No saben que estoy acá. Van a venir por mí. Se oyen ruidos acercarse. Pareciera a alguien correr. Mientras los pasos se hacen más cercanos. Empieza a rugir aquella bestia. Es algo que me hace casi cagarme. No quiero salir. Ni siquiera quiero ver. Uno de esos hombres cerdollega, es una criatura realmente grande y muy fuerte. No tengo chance. Mientras ve a su hermano muerto en aquel otro cuarto, ruge con un sonido que se te incrusta hasta en tus entrañas. Mierda si me encuentra estoy jodido. Porque entré a este cuarto, en mis nervios rozo mi espada con el suelo que hace un ruido que me detiene la respiración. Aquella criatura se calla. La puta mierda me ha oído. Entra esa criatura asquerosa y empieza a rugir con sus ojos fijamente en mí. No sé qué hacer, estoy jodido. Se abalanza hacia mí, y lo único que hago es sacar mi espada. Esa criatura viene con toda su furia. Me tropiezo y caigo de espaldas. Se avienta sobre mí, y con todas mis fuerzas y sin saber cómo logro apuntar la espada hacia él. Se acaba de enterrar la espada, por él mismo, estoy que me cago, con la cara de aquella bestia rugiendo casi en frente mío. Estoy lleno de maldita sangre. No sé cómo sigo vivo. Con todas mis fuerzas quito a aquel hombre cerdo y salgo rápidamente hacia el pasillo. Y ahí está él. La última criatura asquerosa. A unos cuantos pasos de mí. Parado con sus armas como si fuese un tipo de carnicero. Esa criatura es sacadísima del puto infierno. Tomo mi espada y sé que es el último obstáculo. El último obstáculo antes de salvar a Adela y a un paso de salvar a Chilaquiles. Ven a mi bestia asquerosa. No me impedirás salir de este maldito lugar. Aquella bestia ruge fuertemente. Esta vez voy sin miedo, corremos los dos a enfrentarnos. Chocamos espadas y aquel cerdo no para de rugir. El maldito sabe que mate a sus hermanos traídos del mismísimo inframundo. Seguimos peleando, él tiene más ventaja, tiene dos espadas, yo solo una. Tiro espadaso sin ningún resultado, este perro es más bueno que yo. No tengo esperanza, en cualquier momento seré asesinado. Mientras estamos enganchados con las espadas y cerca nuestras caras, el ser del inframundo, intenta morderme. Reacciono y le doy un cabezazo. Pero su cabeza es muy dura, me he quedado un poco inconsciente. Caigo de espaldas. Y a un lado de mí caen los ojos que hemos robado antes. No sé cómo usarlos pero los pongo encima de mis ojos. ¿Qué cojones está pasando? Empiezo a perder la noción del lugar y el tiempo donde estoy. En mis ojos se mezclan imágenes. Puedo ver el reino de los no vivos no muertos. Y a la vez estoy en la batalla del cerdo humano. Mi cabeza da vueltas. El cerdo humano se acerca lentamente a rematarme. No tengo la fuerza para levantar mi espada. Ese golpe a su cabeza me ha jodido. Mientras él levanta su espada para enterrármela, logro ver a lo lejos a Chilaquiles. Maldición. Maldición, ¿qué les he hecho a mis amigos? Les he fallado. Perdón. Perdón. Mientras espero mis últimos segundos antes de que el cerdo acabe con mi vida. Veo que Chilaquiles corre a toda velocidad. Pareciera que me está viendo. Pareciera que viene hacia mí. Es difícil distinguirse mezclan dos lugares a la vez. El cerdo humano baja su espada para darme fin. Todo pareciera ir en cámara lenta, sé que estoy perdido. En esos instantes Chilaquiles, cae encima del cerdo humano. ¿Qué mierda es esto? Ya estoy muerto. ¿Qué es lo que pasa? Empieza a morder violentamente el cuello del cerdo. El cerdo humano me deja por un instante e intenta quitarse a Chilaquiles de la espalda. De verdad no sé qué pasa. Una alegría inunda mi cuerpo, que estoy llorando de alegría, como cojones puede estar sucediendo esto. Mi perro se aferra a su cuello. Necesito ayudarlo. Intento buscar mi espada, pero mis ojos me empiezan a quemar. El ardor va en aumento. Tomo la espada, y mientras el cerdo está distraído entierro la espada en su garganta. El ardor en los ojos es insoportable. Me quito los ojos del arquero. Busco rápidamente a Chilaquiles, pero no lo veo por ninguna parte. ¿Qué mierda dónde está mi amigo? No lo veo. No lo veo. Es algo frustrante estar en este maldito lugar, y pensar que estaba acá mi amigo para ayudarme. ¿Qué es lo que ha pasado? Intento ponerme los ojos del arquero, pero no funciona ya no puedo hacerlo de nuevo. Me está que me lleva el demonio. Y en ese instante aparezco en el cuarto principal de aquel rey cabra. No sé qué mierdas acaba de pasar. Pude ver a mi amigo, era real, y yo lo vi. El rey cabra habla. Has superado los retos humanos asqueros. Ten a tu hembra y sal de acá antes de que me adepientas. Sal tras de este mundo si llegas a un portal del otro lado del castillo. Tomo a Adela de la mano y salimos corriendo. Mientras nos adentramos al laberinto buscando la salida, Adela me comenta algo. El rey cabra se reía diciendo que jamás saldríamos de acá, que jamás vencerías a sus guerreros. Como ha logrado salir con vida, pensé que jamás regresarías, de hecho él mencionó algo sobre un truco en su trato. Mientras comía pude escucharlo. No lo sé Fiona ni yo sé cómo los he matado. Solo sé que tuve mucha suerte y a un amigo de mi lado. Encontramos por fin una salida. Aquel maldito rey cabra ha roto los puentes. Y el castillo lo rodea un río de lava. Solo un pequeño puente queda en pie. Lo atravesamos y el puente era una trampa del maldito rey. Caemos y solo con una mano quedó sostenido. Adela casi cae al precipicio. Salimos y apenas de ese precipicio, y Adela se ha lastimado el tobillo. Intento ayudarla sobre mi hombro, e intentamos llegar al portal que se vea a lo lejos. No me creo que el rey cabra nos haya dejado ir tan sencillamente. Pero solo damos unos pasos y mis palabras se vuelven verdad. El rey cabra ha mandado a seres voladores que son tan grandes como nosotros. Que rey mas hijo puta. El perro no nos mintió con que sus términos tenían trucos. Aún así sigo teniendo la espada con la que alcanzo a matar a varios de ellos. Seguimos corriendo, y vienen otros cuantos por nosotros. Dejo a Adela en el suelo, y lucho como un espartano con aquellas bestias. Me he lucido mato uno tras otro. Son numerosos, pero son seres sin cerebro, se estampan contra mi espada. Que gran victoria, se tiñe el suelo de rojo. Me siento aún más espartano. La verdad es que no. Tal vez no llegue ni a Persa. Pero Adela me ve como suéreve. Que gran día. Log la verdad es que no. Soy una farsa. Cargo a Adela, ya que no puede caminar y cruzamos el portal. No se a donde nos lleve. Entramos dentro, tropezándonos con cosas tiradas en el suelo. Estamos jodidos el maldito rey nos mando a la tierra de los no vivos no muertos. No se que hacer. Ok no. La verdad si nos mando a nuestra casa. De hecho estamos en mi casa. Ahora solo nos queda ir a por Chilaquiles. Y averiguar como funcionan estos ojos del arquero. Sé que queda esperanza aún con el alma de Chilaquiles. Tengo un presentimiento que el rey fantasma lo tiene en su dimensión. Aguanta mi fiel perro Chilaquiles iré por ti. Aunque sea por tu alma.